¿Cómo sientes la energía de esta séptima edición de los Premios Hit? Una energía enorme y los premios cada vez más enormes y la responsabilidad que tengo de estar ahí, de interpretar una canción de los grandes de la música latina, pues para mí es un reto maravilloso y un regalo que me hace también Premios Hit de formar parte de ese círculo de artistas que van a estar brindando el honor a Gilberto Santa Rosa. Nacho, además con poco spoiler porque va a estar en ese tributo el Premio Trayectoria Gilberto y además hoy entregas un premio muy especial sin decir o sin el spoiler que puede esperar la gente porque además es una, me parece una labor compleja pero también es como de leyendas, eso es entre leyendas, uno ahí como se maneja. Bueno, no, yo no tengo ese nivel, ¿verdad? De la leyenda a la que le voy a entregar este premio pero para mí sigue siendo un honor, pues primero estar cerca de personajes que admiro, que quiero, que respeto, que son influencia en mi vida, en mi carrera y que me den esa oportunidad de entregar un tan merecido premio, imagínate, siento que me lo estoy entregando yo.